Jumbia, 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 guapa, 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 guapa Jumbia, envidia, envidia Y se sentimos a los sonrisos, son lideros, 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 lideros Para todas las razas, todas las razas, todas las jumbias sabrosas En la voz del tremendo, Cristian Maciela, Dios mío, Santa ¡Hable Cantania! En los temas de grabaciones, en la voz de Cristian Maciel, alias del Carioca, goleador de la ranchera Dale, 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 pum, pum, pum Dale, 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 pum, pum Dale, 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 pum, 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 pum Dale, 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 pum, 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 pum Eso que se llama para todo que es el momento de palacio Oye, mujer, con cariño, cuídelo ¡Combra! Oye, chico, qué barro ¡Eh, eh, eh, eh! Oye, mujer, lo que has provocado en mí No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye, mujer Tú me has conquistado y yo Ni cómo decir, lo que hable por ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Y decirte lo que siento No más Y decirte lo que siento Y yo te amo Oye, mujer Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Y decirte lo que siento Con mi canta entre mis brazos Y ya no sabes Si, ya no sabes No más Y decirte lo que siento Y esta va Hasta los ceros duranos Con cariño ¡Zo! ¡Hueba! 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 Y esto es la tuya ¡Hueba! Con los chicos de barro ¡Siebre mexicano! ¡Hueba! 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 Oye, mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel Y un pétalo en tu piel Y soy nada No soy nada Oye, mujer Tú me has conquistado Y yo Ni cómo decir Lo que hay por ti Yo te amo ¡Hueba! 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 Dame, 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 oye, no sé, como tú, yo solo quiero darte un beso, por lo más, de que es más grande, 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 o diga al que es menos brato, y vamos a comprar por mi lado, el palacio último, no más. ¡Siempre bien, que es más grande, que es más grande, que es más grande, que es más grande, ¡Siempre bien, que es más grande, que es más grande, que es más grande, que es más grande, ¡Siempre bien, que es más grande, que es más grande, que es más grande, que es más grande, ¡Siempre bien, que es más grande, que es más grande, que es más grande, que es más grande, ¡Siempre bien, que es más grande, que es más grande, que es más grande, que es más grande, ¡Siempre bien, que es más grande, que es más grande, que es más grande, que es más grande, ¡Siempre bien, que es más grande, que es más grande, que es más grande, que es más grande, ¡Siempre bien, que es más grande, que es más grande, que es más grande, que es más grande, ¡Siempre bien, que es más grande, que es más grande, que es más grande, que es más grande, Gracias.